Últimas noticias Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo Últimas noticias Bienvenidos Nuestro deber es informar sobre los hechos y acontecimientos que suceden durante el día Soy Alejandra Pinergotti y sean bienvenidos a una edición más Hoy Puerto Viejo celebra sus 484 años de fundación En Manta encuentran droga en el puerto principal, tenemos detalles La droga fue encontrada dentro de unas canecas en una lancha que estaba abandonada a unos 200 metros de la playa en el puerto principal Luego de que la policía junto a la Armada Nacional se encontraban realizando investigaciones en torno a robo de motores fuera de borda El personal de la policía judicial procede a verificar dicha embarcación Y nos encontramos con, después de la verificación, con 300 paquetes de una sustancia blanquecina Que luego de realizarse las pruebas preliminares, método de Scott dio como resultado para colirato de cocaína La sustancia sujeta a fiscalización se encontraba lista para ser trasladada y entregada La policía junto a Fiscalía investigan quienes están involucrados en este delito Se presume que iban, pueden salir solas o pueden salir con otra embarcación grande Por la parte de abajo los habían dañado y los habían cosido El general Lara resaltó el trabajo coordinado con la Armada Nacional sobre el robo de motores en Aguas Manavitas Estamos trabajando juntos con el fin de establecer qué tipo de motores se encuentran y se han sido adulterados su troquelado o su número de motor Toda la evidencia junto a la droga encontrada fue puesta a órdenes de las autoridades competentes En este caso no hay personas aprendidas Ya se encuentra a órdenes de la autoridad competente Esto es la Fiscalía en la ciudad de Manta Donde se respeta el debido proceso y se están realizando las acciones legales pertinentes Desde la provincia de Manaví informó Marcelo Ruiz Se registró un accidente de tránsito en la vía Montecristi-Portoviejo Producto a un senoviente Solo se registraron daños materiales Veamos Un accidente de tránsito se registró la mañana de este martes en la vía Montecristi-Portoviejo A la altura del peaje del Cerro Guayabal Presuntamente un animal en plena vía habría sido el causante De que el conductor de un camión de placas UPX-0235 Perdiera pista y terminara volcándose a un costado de la carretera Aparentemente lo que indica el conductor es que un senoviente ha estado en la vía Un animal y por tratar de evitarlo ha suscitado el accidente En el accidente no se reportó personas heridas Solo daños materiales y susto en el conductor No, gracias a Dios no ¿El conductor solamente está estable? Sí, sí, es estable Igual se le hizo un chequeo, un análisis médico para determinar lesiones Pero no, no hay lesiones al momento La mercadería que llevaba el camión fue trasladada hacia otro vehículo El agente de tránsito Cabo Morán indicó que hay que tener cuidado al transitar en esta vía Ya que es una zona inclinada Aquí en esta cuesta que bajen la velocidad Sea verdad o no lo que indica el conductor Que había un senoviente o un animal para que ustedes me entiendan Esto de aquí solo es la velocidad Esto es una cuesta muy inclinada Entonces tienen que bajar la velocidad los señores conductores de aquí Por favor Para últimas noticias informó Tatiana Toala El pasado domingo 10 de marzo una avioneta extranjera con matrículas N75RC Se extrayó incendiándose en el sitio Los Bajos en el sector Río Bravo en Manaví Unidades de criminalística y unidades especiales con el fin de establecer qué es lo que pasó La Junta de Investigaciones de Accidentes JIA se activó de manera inmediata para realizar las investigaciones pertinentes Con el objetivo de dar con las responsabilidades sobre lo acontecido Donde existió la participación de dos extranjeros de nacionalidad mexicana Quienes se encuentran con custodia policial Junto a una tercera persona aprendida para las investigaciones Ha existido droga y nosotros hemos actuado como corresponde de acuerdo a la ley Los restos de la avioneta fueron retirados del lugar donde se originó el accidente aéreo Nos encontramos justamente tratando de poder determinar a qué se debió justamente esa acción Si es que es un producto del estrellamiento o producto de una acción humana Desde la provincia de Manaví informó Marcelo Ruiz Últimas noticias Donde se ha suscitado un accidente de tránsito entre dos motocicletas Trabajamos las 24 horas del día para llevarle la información desde el lugar de los hechos Un hecho de sangre se registró aquí en la provincia de Manaví Las fuentes están activadas, los compañeros de inteligencia igualen Últimas noticias Nos comunican 9-11 Últimas noticias Les mantenemos informados de lo que está aconteciendo en Manaví, Ecuador y el mundo Últimas noticias Un equipo de profesionales llevando la información desde el mismo lugar donde se genera Últimas noticias Más de 400 detenidos Inteligencia acto de inmediato Inicio del espacio publicitario Bull Jeans Ya está en Puerto Viejo El único lugar que usted estaba buscando Bull Jeans Con lo mejor en prendas de vestir Para damas y caballeros A precios totalmente bajos Camisas Camisetas Pantalones Pantalonetas Ropa para niño Y lo mejor en tela colombiana Lo encuentra en nuestro local Venga y aproveche los grandes descuentos por esta temporada Bull Jeans Les espera con una atención personalizada Estamos ubicados en la calle 5 de Junio y Atahualpa Bull Jeans Espera por ti Peluquería canina Pelu Dog Porque ellos también quieren verse bien Cepillado dental Lo mejor en peluquería canina Lo encuentras en Pelu Dog Atendido por su propietario Jonathan Rivera Te ofrecemos los mejores servicios En estética canina Tenemos para su mascota Cortes de uña Limpieza de orejas Peluquería con estilo Baño para todas las razas Limpieza de glándulas anales Visítenos en nuestro local En la calle Cristo Rey Y avenida Guayaquil Teléfono 052 637 212 Celular 099 14 82 10 9 Estamos ubicados aquí en Porto Viejo Peluquería canina Salón de eventos Camino Real Fin de espacio publicitario Mediante las técnicas especializadas de investigación de la unidad de inteligencia antidelincuencial Que se realizó en la zona 7 de la provincia del Oro Se dio con la información precisa para describir los integrantes de una organización delictiva Quienes participaron en el robo a la estación de servicio Volante Crudo Gas Sustrajándose el dinero de las ventas Sustrajándose el dinero de las ventas un monto aproximadamente de 20 mil dólares Después del atraco se obtuvo las características de los vehículos participantes en el delito desplegando un operativo policial logrando la ubicación y la captura de los sospechosos en el centro del cantón Santa Rosa Los aprendidos son Arellano R. ecuatoriano quien se registra 4 detenciones anteriores y 12 procesos judiciales Y Pereira M. no registra detenciones Fueron trasladados a la unidad de flagrancia Junto a ellos evidencias incluido municiones Junto a las evidencias se encontró dinero en efectivo En Manaví 324 elementos policiales se formaron para servir al país Tenemos detalles Bueno, el día de hoy la Policía Nacional del Ecuador pone a disposición de la comunidad ecuatoriana 324 nuevos servidores técnicos operativos Eso significa que estos 324 policías serán destinados a las diferentes plazas, diferentes provincias del Ecuador A prestar sus servicios de orden y seguridad Bien, estos jóvenes tuvieron una formación de un año y 8 meses Dentro de esa formación ellos obtienen un título de tercer nivel que lo otorga el Instituto Pablo Emilio Macías Como es el de técnicos en seguridad ciudadana Y además el título de Policía Nacional del Ecuador En cuestión de lo que es la instrucción policial Pues tenemos lo que es la formación con armas La instrucción con armas Tenemos de igual forma las diferentes materias que el Instituto nos otorga para nosotros Poderlas impartir dentro de la formación de ellos Como es el Código Orgánico Integral Penal Como es TICS, aplicar la gestión policial Como es el inglés Como es la materia de pedagogía Y un sinnúmero de materias que dentro de la formación ellos reciben La formación que ellos tuvieron de un año y 8 meses Pues les faculta para que ellos salgan a realizar un buen trabajo Ya a manera nacional Porque ellos son distribuidos los diferentes comandos En las diferentes zonas y subzonas del Ecuador En Puerto Viejo, trabajadores del Centro de Regeneración piden pagos de salario Veamos Nos encontramos aquí en la ciudad de Puerto Viejo Donde varios empleados que trabajan en la parte de la regeneración urbana Están paralizados Porque la compañía no la ha cancelado dos meses Vamos a divulgar con cada uno de ellos Estamos aquí reunidos, bueno, una parte no están Estamos reunidos aquí porque no nos pagan Tienen que nos pagan que hoy, que mañana La hora se ha parado por tal motivo Porque no hay plata, no hay material para trabajar Entonces estamos así día a día Tenemos cinco días en paralización Y estamos esperando que nadie nos dé la cara aquí Vienen, lo mandan los más voceros Que mañana, que pasado y así Lo que pasa es que ya tenemos algún tiempo Ya para dos meses sin sueldo Y ya no hay nada en la nevera Pues estamos reclamando nuestro derecho Que nos cancelen los días de trabajo Porque ya no tenemos ni para venir a trabajar a veces Estoy así porque no me pagan, no me corto el pelo ¿Por qué? Porque no tengo plata En la refri lo que tengo es carbón Para que no coja más el olor en la refri, nada más Estamos solamente reclamando nuestro derecho al pago Ya son casi dos meses que nos están debiendo Estamos algunos con deudas de los almacenes Que nos están llamando Y eso ellos no nos van a pagar Sí, actualmente estamos paralizados Ya como unos seis días ya casi Cinco días paralizados Por falta de pago Porque no nos cancelan Nos tienen engañado Que ya mañana Que después de una semana Y así nos tienen Y no nos cancelan nada todavía Ellos solamente vienen a decir que sí Que sí hay Pero hasta la vez nos dicen Vayan a cobrar Pero no, no, no vemos nada Ningún resultado de dinero Hemos llegado a las oficinas De la compañía encargada De la regeneración urbana de Puerto Viejo Pero el supervisor nos supo indicar Que los jefes no se encontraban en la ciudad Con este informe compañeros Pasamos estudios Adelante Últimas noticias Donde se ha suscitado un accidente de tránsito Entre dos motocicletas Trabajamos las 24 horas del día Para llevarle la información Desde el lugar de los hechos Un hecho de sangre se registró Aquí en la provincia de Manaví Las fuentes están activadas Los compañeros de inteligencia igualen Últimas noticias Nos comunica el 911 Últimas noticias Les mantenemos informados De lo que está aconteciendo En Manaví, Ecuador y el mundo Últimas noticias Un equipo de profesionales Llevando la información Desde el mismo lugar Donde se genera Últimas noticias Más de 400 detenidos Inteligencia actúa de inmediato Inicio del espacio publicitario Más de 400 detenidos Más de 400 detenidos Vamos para la playa Para curarte el alma Bull Jeans Ya está en Puerto Viejo El único lugar Que usted estaba buscando Bull Jeans Con lo mejor En prendas de vestir Para damas y caballeros A precios totalmente bajos Camisas Camisetas Pantalones Pantalonetas Ropa para niño Y lo mejor En tela colombiana Lo encuentra en nuestro local Venga y aproveche Los grandes descuentos Por esta temporada Bull Jeans Les espera Con una atención personalizada Estamos ubicados En la calle 5 de Junio Y Atahualpa Bull Jeans Espera por ti Welcome to the paradise Peluquería canina Pelu Dog Porque ellos También quieren verse bien Cepillado dental Lo mejor En peluquería canina Lo encuentras En Pelu Dog Atendido por su propietario Jonathan Rivera Te ofrecemos Los mejores servicios En estética canina Tenemos para su mascota Cortes de uña Limpieza de orejas Peluquería con estilo Baño Para todas las razas Limpieza De glándulas anales Visítenos En nuestro local En la calle Cristo Rey Y avenida Guayaquil Teléfono 052 637 212 Celular 099 14 82 10 9 Estamos ubicados Aquí en Puerto Viejo Peluquería canina Peluquería canina Peluco Salón de eventos Camino Real Fin de espacio publicitario El gobernador y el perfecto de Manaví Nos habla sobre los 484 años De fundación de Puerto Viejo Veamos Felices Hoy se conmemoran 484 años De la fundación De San Gregorio De Puerto Viejo Contentos porque Muchas obras Y grandes noticias Se vienen para la capital De los Manavitas Los reconocimientos A las personas Que han hecho posible Llevar en alto El nombre de la provincia El nombre de la capital De los Manavitas Siempre es bueno reconocerlos Pero bueno Contentos porque Se van a concretar algunas obras El tema del Palacio Municipal El tema del Puente de la Boca El tema del Malecón de Crucita El tema de las calles De Puerto Viejo Tantas cosas que se vienen Y están proyectadas Para Puerto Viejo Para la capital de los Manavitas Que es muestra Justamente del empuje Y del ejemplo A seguir como ciudadanos De los Manavitas De la provincia Y del país Así que Contentos estamos hoy El mensaje del señor presidente Para Puerto Viejo Es que estamos con ellos Que estamos aquí Estamos como gobierno Impulsando obras Que son de vital importancia Y vamos justamente A regenerarla A repotenciarla Y ese es el compromiso Al gobierno nacional Bueno, sí Hoy día Hemos asistido A la sesión solemne De Puerto Viejo De esta manera Rendimos homenaje A nuestra capital Donde vemos Que se ha hecho En estos Últimos cinco años Grandes esfuerzos Para mejorarla Y es así Como ahora Hay una nueva esperanza Y el discurso Del señor alcalde Fue Efectivamente Muy esperanzador Pero lleno De realidades De todo lo que se ha hecho Y lo que se viene Para nuestra capital En la ciudad de Manta La policía nacional Dirigió el curso Vacacional Juego y Aprendo Veamos Hola, 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 hola Niños ¿Cómo están? Aproximadamente Con 150 niños La policía nacional Del distrito Manta Inició el segundo grupo Del curso vacacional Juego y Aprendo 2019 Dirigidos para menores De 8 a 12 años Estamos realizando Las colonias vacacionales Juego y Aprendo En las cuales Los niños y niñas De aquí del cantón Pueden compartir Con la policía nacional Y realizar varias actividades Y paseos Aquí en la ciudad Hemos tenido dos jornadas La primera se realizó En el mes de febrero Esta en el mes de marzo Realizan actividades Relacionadas con la policía Y también con Otras entidades De servicio público Como es Los salvavidas En la playa El curso vacacional Que se da por segundo año consecutivo Tiene como finalidad Fortalecer disciplina Valores y acercamiento Entre los menores Con la institución policial Nuestro programa Se fomenta más En rescatar valores Y a la vez Hacer que los niños Conozcan O rescaten Los valores Que muchas veces Los papitos Nos olvidamos Infundir dentro De nuestros hogares Valores importantes Como el respeto Obediencia Solidaridad Amistad Y cada día Estamos Infundiendo un valor El cuidado De los infantes Está a cargo De 18 instructores Policiales Y varias madres Voluntarias Que se unieron Para precautelar La seguridad De los menores Creo que es Muy bueno De que se sigan Implementando Otras O sea Otras Otras instituciones Que implementen Este tipo de actividades Porque Muchos niños En las vacaciones Niños y niñas Se quedan Sin nada que hacer Haciendo otras cosas Que quizás No sean muy Muy buenas para ellos Entonces Estos espacios Les ayudan Un poco más Abrir la mente Conocer lugares Que quizás Ellos no pueden Acceder normalmente Entre las actividades Que los niños Realizarán Se encuentran Visiten las instalaciones Del Guiri Paseo ni lancha Y vehículos policiales En la playa del Murciélago Excursión en el bosque De Pacoche Y cerro de Monte Cristi Entre otros Visitamos instalaciones Parques ecológicos Reservas ecológicas Las playas En el cual Se les enseña A cuidar el medio ambiente Y el día sábado El evento clausura Con varias presentaciones Como el grupo lúdico De Paquito También los canes Para últimas noticias Informó Tatiana Toala Últimas noticias Donde se ha suscitado Un accidente de tránsito Entre dos motocicletas Trabajamos Las 24 horas del día Para llevarle La información Desde el lugar De los hechos Un hecho de sangre Se registró Aquí en la provincia De Manaví Las fuentes Están activadas Los compañeros De inteligencia Igual Últimas noticias Nos comunica El 911 Últimas noticias Les mantenemos Les mantenemos informados De lo que está Aconteciendo En Manaví Ecuador Y el mundo Últimas noticias Un equipo de profesionales Llevando la información Desde el mismo lugar Donde se genera Últimas noticias Y más de 400 detenidos Y más de 400 detenidos Inteligencia Acto de inmediato Inicio Espacio publicitario Espacio publicitario Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Bull Jeans Ya está en Porto Viejo El único lugar Que usted estaba buscando Bull Jeans Con lo mejor En prendas de vestir Para damas y caballeros A precios totalmente bajos Camisas Camisetas Pantalones Pantalonetas Ropa para niño Y lo mejor En tela colombiana Lo encuentra en nuestro local Venga y aproveche Los grandes descuentos Por esta temporada Bull Jeans Les espera Con una atención personalizada Estamos ubicados En la calle 5 de Junio Y Atahualpa Bull Jeans Espera por ti Peluquería canina Pelu Dog Porque ellos también Quieren verse bien Cepillado dental Lo mejor En peluquería canina Lo encuentras En Pelu Dog Atendido por su propietario Jonathan Rivera Te ofrecemos Los mejores servicios En estética canina Tenemos para su mascota Cortes de uña Limpieza de orejas Peluquería con estilo Baño para todas las razas Limpieza de glándulas anales Visítenos en nuestro local En la calle Cristo Rey Y avenida Guayaquil Teléfono 052 637 212 Celular 099 14 82 10 9 Estamos ubicados Aquí en Puerto Viejo Peluquería canina Peluquería canina Salón de eventos Camino Real Fin de espacio publicitario Amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de su programa Últimas Noticias Recuerden que si tienen alguna denuncia lo pueden hacer grabando su video de manera horizontal y enviarnos a nuestro número de WhatsApp 098242213 Últimas Noticias Le damos a conocer lo que está sucediendo en Manaví, el país y el mundo La gente consume alcohol y viene a toda velocidad aquí no puede girar porque es doble señal Nosotros reaccionamos inmediatamente Toda la información que usted debe saber aquí se la contamos ¿Qué tal amigos? Soy Vicente Estamos en lugar de los hechos No hay agua Tres meses sin agua Últimas Noticias Ahora por Televisión Manavita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!